que pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de gta 5 y estamos en el nuevo modo de juego de vendetta del volante urbana estoy aquí con carlos que pasa tío hola chicos hola bairon hola carlos es un amigo mío de la infancia que le dije que si me echaba una mano a grabar y por supuesto así que vamos a ver de qué trata esto yo creo no sé exactamente de qué va pero creo que hay un tanque y hay que vivir no sé exactamente qué coño hay que hacer la verdad yo sé que hay un tanque y coches y poco más vamos a ver vale eso de ahí qué coño es como una ca... no sé no sé no tengo ni puta idea creo que hay un tanque digamos vale digamos que hay un tanque del equipo contrario estado del vehículo fuera de límite ostia tú fuera de límite fuera de límite uff casi lo lio tú casi lo lio yo te creo que también eh se pueden dejar bombas a los mario bros tú chaval que bueno no tenemos armas y podemos reventar los coches en plan empujones un coche mal la virgen que es eso un misilazo eh... tienen... tienen metralletas eh un pan tiene metralletas tengo un misilio tengo un misilio uff me han lanzado un misilazo cuidado vale esto que es esto que es oh me convierto en la shotaro tú vale osea si soy la moto puedo cortar a los pacman tú que bueno ahí está lo cerré hay el pie uff pues chaval como es bueno el modo de juego a todos por lo muerto eh que pasada tú cuidado cuidado está bastante guay eh mola 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 mucho eh... soy un tanque tío claro es que hay de todo claro es que te conviertes en cosas que puta pasada chaval inversión que coño que el coche va del revés tú vaya rayada chaval que guapo chaval hay que frenar osea lol el coche tiene metralletas esto que es eh... matados a la vez chaval buena 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 reparar esto era para reparar cuidado han cogido la shotaro eh cuidado han cogido la moto así que mucho cuidado con ese ah creo que lo han reventado sin frenos sin frenos sin frenos pero para ellos no? exacto exacto uff porque no puedo coger la shotaro ah porque tengo granadas en plan unas cuantas que es lo unico que utilizo es esta de res no te pases de la raia otra vez ten cuidado que la moto va a ganar con el si esto yo te lo he dicho jajaja pues disparan reparar claro es que con la metralleta te lo van desgastando un poco a poco pues si y si se te baja la barrita voy a hacer un directo de esto como mola ah es tipo tipo la carrera la carrera de la muerte esta si mas o menos digamos la película esta si buena piña toma cuidado cuidado inmersión otra vez inmersión ostia y la dirección también eh claro 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 no solo ha salido de frenar ah me han reventado con el tanque cuidado eh con el tanque cuidado eh con el tanque cuidado eh yo creo que no han matado a nadie a ver que lo mato a ver ahhh falle a saco por ellos a saco por ellos nunca los hay de frente piñas granaditas toma buena esa gana gana bros lo reventa con la piña de mario bros tu esta bastante guay esta bastante guay como mola tío como mola el puto modo de juego los de gta la verdad que cada vez se le ocurran mucho mucho mas osea mate a 3 bueno no te va y tu tales también bueno nos dieron 10.000 si porque esta por 2 en teoría serian 5.000 como mola vaya rayada de modo de juego tío mola mola es el primero a ganar es el primero a ganar 2 rondas asi que si ganamos esta ganamos y si no la siguiente es que sale un puto mario bros tío mola 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 es que es igual que la pelicula esta de la carrera de la muerte si mas o menos lo que pasa es que meter en una carrera es un sinsentido de dar vueltas si como tipo tipo esta carrera que se choca los coches no me acuerdo ahora un derbi exacto un derbi pero explosivo ya empiezan los misilazos ya estas lonas hombre uuuh con el fray a la metroyuta tu no 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 mierda mierda esto es para mi esto es para mi esto es para mi 1 voy carlos llego llego otro ahi esta yo como tengo lo de reparar el coche en la recamara pues voy contra ellos bueno chaval, vaya fumbida yo, vaya fumbida, cuidado ehh, inversión si, me estoy dando cuenta es que si no pasa nada de la inversión ahora, menos mal que me lo han quitado, estaba con el tanque y me tocó la inversión, osea, menuda peticia voy para allá, voy para allá, voy para allá ahhh, tío, no he podido matar a nadie, ahhh, es que lo he cogido todo de mi equipo yo pillé el tanque estoy invisible ehh, pillé la moto esta pilla, pilla, dale ahí, dale ahí uy los musiles, tú, que cerca va chaval, hay uno que lleva un lagel, hijo puta no me ataron, tío ehh, tengo una bomba tengo misiles, tengo misiles uff, casi revienta la de yo no moto, tú misiles, misiles misiles uuuuuy quien pilla sus misiles nadie, por favor yo te veo amor carlos ah por culo Va, chaval, 17-4 Vaya fundida les estamos metiendo Dios Sí, son bastante malillos Lo he matado, pero me he molado O sea, ha valido la pena Ha valido la pena ¡Vaya fatality! ¡Triple! Que es el tanque Menuda triple me acabo de hacer Ahí para acabar la puta partida Mira 28.000, chaval Hostia, como mola el punto modo de juego Oye, vaya rápido ¿Qué te queda? ¿Doble de dinero Y de puntos de experiencia, no? Sí, hay doble ¿Quieres jugar otra? Sí, sí, vamos a echar otra Vamos a parar esta por aquí y vamos a seguir Otra por otro lado Es una puta pasada, en serio Vamos a ver si cambiamos de mapa Y... Lo ponemos a tres rondas Que esto se ha hecho corto Así que nada, chavales Si os ha gustado esto A nosotros nos ha encantado Así que dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Muchas gracias, Carlos Por echarme una manita con esto Y hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!